El Hostal La Florida se encuentra en Llanza, en la Costa Brava. Este establecimiento ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión y baño privado. El establecimiento está situado en un encantador edificio encalado y cuenta con un jardín amueblado donde se puede relajar y tomar una copa. También hay un parque infantil y una mesa de ping-pong en el jardín. El Hostal La Florida está a 15 minutos a pie de la playa más cercana. La encantadora ciudad de Cadaqués, donde hay la Casa Museo de Salvador Dalí, se encuentra a 30 minutos en coche, mientras que el principal museo Dalí de Figueres se halla a solo 20 minutos. La frontera con Francia está a solo 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Labránas.com WALTAS.COM b WALTAS.COM Gracias.